Choco, Choco, Choco Una vez más, así la aprendemos Choco, Choco, La La Choco, Choco, Te Te Choco, Choco, La La Choco, Choco, Te Te Chocola, Choco, Te, Chocolate Ahora lo decimos como contando un secreto Choco, Choco, La La Choco, Choco, Te Te Choco, Choco, La La Choco, Choco, Te Te Chocola, Choco, Te, Chocolate Y ahora como gigantes Choco, Choco, La La Choco, Choco, Te Te Choco, Choco, La La Choco, Choco, Te Te Chocola, Choco, Te, Chocolate Y la última con mucho rock Choco-choco-è-la, choco-choco-tete Wow!